¿Qué tal a todos? Soy Caz y el día de hoy les traigo un video bastante random a decir verdad Como muchos de ustedes saben, estamos en cuarentena actualmente Bueno, muchos países se encuentran en cuarentena, el mío también Y seguro el de ustedes de la misma forma Pues bueno, se preguntarán, Caz, ¿qué tiene que ver la cuarentena con tu video? Pues resulta que muchos, y me incluyo, hemos aprovechado para comenzar a subir contenidos sobre entrenamiento y más Pero resulta que ha habido muchas personas que han aprovechado pues esta controversia Para subir entrenamientos en casa que, por cierto, nunca han hecho Y la verdad es que me molesta un poco porque también he visto ejercicios muy raros Pero en lugar de comentarles todas esas cosas, mejor vamos a ver Muy bien, me encuentro ahora mismo en Instagram, me pueden seguir como Caz-Calistenia por cierto Pues estoy subiendo rutinas y cosas interesantes también, algunas cosas de viajes y demás Pero bueno, volviendo a lo nuestro, vamos a buscar las cosas raras de las que les estoy hablando Comenzamos este video con Joe Aesthetics o Joe Aesthetics No sé cómo se pronuncia exactamente, supongo que es Joe Pues vemos en sus fotos que está bastante fuerte, ¿no? Tiene mucha vascularidad Pues a simple vista ya podríamos decir que usa algo de química, ¿no? Podríamos decirlo, no lo podemos asegurar Pero pues hay cosas que simplemente son obvias A ver, tenemos ya desde el comienzo un video raro Veamos Ajá Sofa Home Workout, dice, ¿no? Pues Esto simula un press banca, pero ¿Para qué tendrías que hacer esto cuando puedes hacer flexiones? Flexiones rusas, flexiones diamante Y otras variantes mucho más avanzadas Flexiones una mano Por cierto, hemos subido una buena rutina para que no hagan estas tonterías en su casa Bueno, pues A simple vista lo que veo aquí es que Nuestro amigo Quiere llamar la atención Ah, quiere hacer ahora un Una especie de prensa como en el gimnasio, ¿no? Cuando su sofá No pesa casi nada Pues los sofás no pesan mucho en realidad Peor desde ese ángulo Eh, pues ¿Qué más nos muestra? Y aquí, ¿qué más? Aquí va a ser, ¿qué? Eh, extensión de tríceps Esto sería Esto sí es Un ejercicio de verdad Sí sirve Eh, aquí, ¿qué tenemos? Pues carga el sofá de un lado Lo pone arriba ¿Y qué va a ser? Ahora sentadillas, seguro Podemos hacer pistoles squats también, ¿no? Eh, o sentadillas O zancadas Más variantes A ver, ¿qué más vemos aquí? Ah, está haciendo cubro de bíceps con esto Claro Porque podemos usar dos bidones Y utilizarlos como mancuernas también Pero nuestro amigo quiere mostrarnos Que el sofá sirve para ejercicios tan estúpidos Disculpen la palabra, creo que está Pero es que en realidad no encuentro otra palabra Son ejercicios tan estúpidos Que no creo que nadie los hace A ver, veamos con qué otra cosa nos sorprende Ajá, con esto A ver Está la puerta Esto ya lo he visto ya, pero Ok, se coloca aquí la puerta Y ¿Qué va a ser pull-ups? Amigos, este es un excelente ejercicio Para destruir el mobiliario de sus casas Eh Pues si quieren Dañar sus puertas Y que sus jefas les den una madriza Les den una buena Pulpiza Pues Ya saben qué hacer, ¿no? Ejercicio realmente Tonto Si quieren intentarlo Pues Ya saben, ¿no? Y también nos muestra algo para ¿Para qué? A ver Esto es para Para espalda A ver Y claro Esto es para espalda, ¿no? Este ejercicio también parece bastante absurdo Pero Por lo menos está mucho más razonable que el anterior Ok, veamos ¿Qué más? Nos muestra ejercicios con ligas A ver Ajá Es una especie de showman, ¿no? Bueno Quizás esto es una comedia Y yo no me estoy enterando Está siendo un presco la banda elástica Que en realidad no exige mucho Se preguntarán Cass, ¿tú cómo sabes esto? Porque también tengo bandas elásticas, amigos Y no estoy entrenando con ellas justo ahora Y Pues nos quieren mostrar ejercicios para pecho ahora, ¿no? A ver Otra vez un ejercicio absurdo Vemos Otros ejercicios más Y Bueno Este sí Este sí Podría servir Pero se puede entrar en un ángulo mejor con la mano De esta manera Funciona mucho mejor Y lo hacen en Arrestling Lucha de brazos Pulsos Como le quieran decir Wow Vean muchísimos ejercicios aquí absurdos Sinceramente No les estoy mintiendo, miren Esto de aquí también Nada más Hace falta Hace falta ver esto nada más Usa una toalla O una sábana O lo que sea esto Y va a trabajar biceps Seguramente, ¿no? Cuando ya les dije Les he dejado rutinas muy buenas Para hacer en casa Esto es lo que sucede Cuando los culturistas O personas que no entrenan nunca Pues con peso corporal O en su casa Quieren mostrar ejercicios Y quieren aprovechar para llamar la atención Miren Veo 155 Mil Me gustas De personas que probablemente Supongamos el 10% 15 mil Vayan a hacer esta tontería En sus casas Pues Por eso es que la gente Se anima a entrenar La verdad A ver, sin ser hater Ni nada Vamos a ver desde cuándo Hace estos ejercicios Quizás siempre He entrenado con los mismos ejercicios Que estamos viendo actualmente Así que Puedo estar en un error Ok, bueno Aquí lo tenemos Bajemos Estos son los ejercicios actuales Pues nada Vamos a buscar A ver Antes de que suceda todo esto A ver Esto es del 9 de marzo Todavía un poco actual Bastante absurdos La verdad El siguiente que nos muestra ejercicios raros También es nuestro amigo Michael Vásquez Que por cierto Dijimos que era muy bueno Pero no sé qué ha pasado con Michael ¿Ha bajado su nivel? O es que No sé Se unió a esta parte De ejercicios raros Veamos lo que les digo Ok Sujeta Una escoba Y su liga Este ejercicio sí funciona Pero la verdad Mucha utilidad No le veo Para ser honesto Ok Veamos el siguiente Y acá un press militar Otro ejercicio que tampoco le veo una utilidad Si es que no es con pesas realmente Y aquí vemos Este sí sirve Porque es una carga baja Y sirve para hacer pues Trapecios y hombros Aquí sí le doy un poco la razón Y aquí ¿Qué haces Michael? ¿Qué estás haciendo amigo? Está trabajando la espalda Parece jalando Pero Hay cosas mejores Michael Hay cosas mejores A ver Veamos lo siguiente Este sí A este sí le doy un visto bueno Se llama dislocaciones Bueno Dislocación de hombros con bastón Exactamente Este es muy bueno para ganar movilidad Se los recomiendo Con una banda elástica Con una cuerda Con lo que sea Ahí Visto bueno para Michael Aquí sentadillas Overhead Bastante bien Este ejercicio sí Es muy bueno también Lo usan mucho en crossfit En anterofilia Y este también Es un ejercicio que se usa Para movilidad Pero bueno Con una escoba La verdad es que no le veo Mucha utilidad Pero bueno Michael Se entiende Y aquí Sí Yo creo que es mejor Que limpies la casa Michael Porque esos ejercicios La verdad Me han decepcionado un poco A pesar de que tú eres calisténico Ok Veamos el siguiente video Pues tenemos esta chica Llamada Grecia Sena O Senada Perdón Me equivoqué Senada Grecia Senada Pues bueno Este ejercicio sí está bien Glúteos muy bien La tenemos aquí también Haciendo una especie De zancada Una pierna isométrica Y levantando el glúteo Bastante bien ejecutado Se ve mucha técnica Aquí la vemos Otra vez con patas Para glúteos Yo hasta el momento Veo esto Bastante bien Y aquí Le tenemos haciendo pistols Genial Las chicas Sí están entrenando Como se debe en casa Sin inventarse Tonterías Pues para entrenar Como nuestros amigos Que usan química Aparentemente Pues aquí La tenemos haciendo squats Muy concentrada Yo la verdad Es que le doy Un visto muy bueno Porque está haciendo Los ejercicios correctamente Tiene un muy buen físico Y además No está con tonterías Visto bueno Para Grecia Senada Perfecto Bueno ahora vamos Con Steve Chris Oficial A ver Vemos que nos tiene Bueno de punto de vista Normal ya vemos Que pues nuestro amigo Usa ciertas sustancias Un poco raras No por ahí Bueno lo vemos aquí Haciendo bíceps Aquí está llamando Mucha atención Bueno Curve de bíceps Cortitos A ver El siguiente Bueno A ver En teoría No está mal la liga ¿No? Tiene recibo que sería Como un curve de bíceps Para Pues con peso corporal Pero la verdad Que está a rango Muy corto Para ser honesto Inútil Aquí Fondos entrebancos Buenos Sí sirven Muy útiles Flexiones pues Para bíceps Porque la verdad Que no son flexiones Para bíceps No existen las flexiones De bíceps exactamente Tendrían que Bajar mucho más Del suelo Porque Eso activaría más Las flexiones Pero bueno Ya hablaremos de eso En otra ocasión Y aquí Tríceps Está bastante bien La verdad que Estos ejercicios Están bastante bien Algunos un poco tontos Pero otros Bastante bien Aquí lo vemos Haciendo Curve de bíceps Otra vez Es ejercicios raros Que nunca se hacen Y aquí va a ser Tríceps O sea Puedes hacer Extensiones de tríceps Como lo has hecho Anteriormente Pero tienes que hacer Este ejercicio raro Para apostarle A tus seguidores Que pueden entrar Con una toalla Cuando pueden hacer Flexiones en casa Y van a quedar molidos Ok Veamos esto Otra vez Parece que Que No sé Los que usan química Se pasan los ejercicios raros O soy yo Soy yo de la idea No sé Bueno Aquí sí Un ejercicio Relativamente bien La cara muy arriba Pero Bueno Aquí lo tenemos Con Coca-Cola Haciendo bíceps Amigos Yo les he mostrado Un ejercicio para bíceps Muy útil Para que no estén Haciendo este tipo De cosas Sinceramente Bueno Yo entiendo Que muchos Les harán caso Porque dirán Wow Sí Tiene un pecho Los hombros Los bíceps Los abs Todos están muy definidos Pues bueno Ya saben la respuesta Pero bueno Si es entrenamiento duro También Pero no tiene que ver Con estos ejercicios Si quieren Voy a bajar Para que vean Lo que les digo O sea Este sujeto No ha entrenado Nunca en casa Antes de la cuarentena A ver Veamos Esto es esta fecha Del 11 de febrero Ok Antes de que suceda todo esto No vemos Ni un solo ejercicio De peso corporal aquí Si no me creen Fíjense No hay ni un solo ejercicio Hasta para tríceps Que es un músculo Que se puede entrenar Muy bien en casa Pues nada Pueden fijarse No les estoy mintiendo Todo esto Es entrenamiento Pues con pesas Y pues Ahora en casa Se han puesto a entrenar Con peso corporal Ya para cerrar Tenemos a Pues este atleta Que se inventó Una manera de hacer pull ups En dos sillas Bastante interesante Algo similar A lo que hicimos nosotros En la rutina de espalda Con una tabla Y dos sillas Esto si sirve Para ser honestos Y aquí lo hace Con una mesa Australian pull ups Esta es la manera Más efectiva de hacerlo Nos pueden colocar Un poco de peso En la mesa Para que no se les vaya a ir Y flexiones normales Bueno Dominadas O remos normales Y ya con esto Cerramos Pues tenemos a este niño Que entre en su casa Tiene una barra De esas que se empotran En la pared Que va a presión Pues veamos lo que hace Y giro Esa barra es muy resistente Y este niño Tiene mucha confianza en ella Pero por cierto Es muy ágil Wow Bien este niño Lo hizo muy muy bien Pero yo no me arriesgaría Hacerlo en esa barra Bueno Quizás este niño Debe pesar unos 25 kilos Así que La barra aguanta bastante bien Su caída Y los giros Pero si ustedes pesan más Y tienen una de estas No lo intenten por favor Y bien Hasta aquí el video del día de hoy Espero les haya gustado Y por favor no Intenten estas tonterías en casa Entrenen con calistenia Hay muchos ejercicios efectivos Incluso con pesas Hay gente que está subiendo videos Muy interesantes Muchos de mis amigos Yo también he subido rutinas Con esto no quiere decir Que yo soy un especialista En el entrenamiento Pero por lo menos Les recomendaría Que busquen canales O instagramers Que por lo menos Suban videos de entrenamiento Y antes Hayan hecho ya Ejercicios en casa Porque si no Se van a dejar guiar Por la moda O por los cuerpos Y ese no es el punto Se pueden lesionar O simplemente van a ser El ridículo Y se van a desmotivar Entrenad Y bueno Espero que se queden en casa Y sin nada más que decir Un saludo para todos Y nos vemos en la próxima Chau